Soy Adriana López Esquivel, formo parte de la asociación Mujeres Salvando Mujeres. Mi trabajo aquí se resume en hacer que mis niñas de Mujeres Salvando Mujeres se encuentren bien. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, pues es una terapia musical finalmente. Mi trabajo consiste en que estemos todos los miércoles haciendo música y recreando por ahí todos los sentidos y en ese sentido sentirnos mejor. Porque creemos y estamos ciertas de que la terapia musical conlleva la liberación de un sinfín de endorfinas que contribuyen a que ellas se sientan mejor. Me queda claro que con el corazón en la mano y con todas las ganas del mundo, todo puede ser posible. Somos de la comarca lagunera, orgullosos defendemos nuestra tierra. Tierra de hombres y mujeres de pelea, aquí nadie nos viene en tímida. El de blanca nuestra piel y la playera, el que no la sude lo queremos fuera. La confianza corre fuerte por las venas, tres ciudades, dos estados y un ideal. Quieren ser campeones, por eso en santo siempre juegan los mejores. Somos guerreros, somos campeones, somos la fuerza de miles de corazones. Somos selectos de nuestras voces, esas que cifran el estadio siempre que juntos gritamos. ¡Duro! 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 El mundo entero nos viene por guerreros y orgullosamente somos laguneros. Esta es la casa del dolor ajeno, aquí se arriesga la vida en cada juego. Nadie tiene una afición con tanto aliento, somos el número doce al jugar. En poco tiempo hemos creado mucha historia, sobre el desierto construimos nuestra gloria. Aquí todo cuesta el doble y lo que importa, es que peleamos y peleamos de verdad. Quieren ser campeones, por eso en santo siempre juegan los mejores. Nos gusta ver sudar a nuestros jugadores y ver el miedo en la cara del rival. Somos guerreros, somos campeones, somos la fuerza de miles de corazones. Somos el eco de nuestras voces, las que retumban el corona siempre que juntos gritamos. ¡Duro! 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 ¡Santo! ¡Duro! El mundo entero nos viene por guerreros y orgullosamente somos laguneros. ¡Duro! 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 ¡Santo! ¡Duro! 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 ¡